Palabra de Vida Del segundo libro de los reyes, capítulo 2, versículos 1, 6 al 14 Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en la tempestad, Elías y Eliseo partieron de Gilgal, llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo, Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán. Eliseo volvió a responder, Vive Dios, por tu vida no te dejaré. Y los dos continuaron el camino. Cincuenta hombres de la comunidad de los profetas iban también de camino y se pararon frente al río Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, los cuales se detuvieron a la vera del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas. Se separaron éstas a un lado y a otro y pasaron ambos sobre el terreno seco. Mientras cruzaban, dijo Elías a Eliseo, Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Eliseo respondió, Por favor, que yo reciba dos partes de tu espíritu. Respondió Elías, Pides algo difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, pasarán a ti. Si no, no pasarán. Mientras ellos iban conversando por el camino, de pronto, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Subió a Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba, Padre mío, Padre mío, carros y caballería de Israel. Al dejar de verlo, agarró sus vestidos y los desgarró en dos. Eliseo recogió el manto que había caído de los hombros de Elías. Volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas, pero no se separaron. Dijo entonces, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas que se separaron a un lado y a otro y pasó Eliseo sobre terreno seco. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Salmo 31 Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. ¡Qué bondad tan grande, Señor! Reservas para los que temen y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sean valientes de corazón los que esperan al Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amen al Señor fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos 1 al 6 16 al 18 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que vea en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que vea en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que vea en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El comienzo de este Evangelio, capítulo 6, según San Mateo, nos muestra las tres actitudes propias de un judío piadoso, la limosna, la oración y el ayuno. Pero Jesús alerta a sus discípulos, no practiquen la piedad delante de los hombres, con hipocresía, por vanidad y para ser vistos por ellos. Y lanza esta severa advertencia, no tendrán recompensa del Padre Celestial, si su ayuno, oración y limosna no es con un corazón limpio, puro, honesto, sino por el contrario, por apariencia, por vanidad. Jesús alerta claramente contra lo que veía en escribas y fariseos en su tiempo, la hipocresía. De hecho, la llama la levadura de los fariseos, la esencia de ellos, el vivir de apariencias, el vivir de la imagen ante los demás, olvidando que valemos lo que valgamos ante Dios, no ante los hombres. Pero en estas tres actitudes religiosas de un judío piadoso, encontramos la triple relación esencial de todo ser humano, consigo mismo, uno, con los demás, dos, con Dios, el trascendente, tres. Con uno mismo, Jesús nos invita a asumir el ayuno, no solamente de alimentos, y claro, hay que hacerlo desde los alimentos, pero es ayunar en el corazón, ayunar de rencores, ayunar de vanidades en la vida, ayunar de tanto egoísmo, ayunar de cálculos humanos, de conveniencias e intereses personales. El ser humano tiene una relación sana consigo mismo si no deja desbordar todas las pasiones dominantes que hay en su corazón. Recuerda como decíamos el día de ayer, quien se domina a sí mismo, domina su peor enemigo. No está en tu jefe, no está en tu suegra, no está en tu vecino, no está en otra persona, el gran enemigo de tu vida. Eres tú mismo, tus celos, tus envidias, tu incapacidad para amar y perdonar. Allí es donde tenemos que ayunar, allí es donde debemos adelgazar aquellas pasiones que sofocan el corazón, que ahogan la alegría de vivir. Pero hay una segunda relación esencial en la vida y ya no es con nosotros mismos, con nuestro yo, nuestro ego, nuestra imagen, no, esa segunda relación es proyectada a los demás. y Jesús entiende que la relación sobre los demás puede ser de opresión, de dominación, de falta de caridad. y Jesús propone como una actitud religiosa esencial en la vida que nos relacionemos con los demás desde la limosna, entiéndase desde la generosidad, también entiéndase desde la misericordia. cuando un hombre es caritativo, cuando un hombre es generoso, cuando un hombre es misericordioso frente a los demás, agrada a Dios. Y esa caridad, esa misericordia tiene que ser tan discreta, tan silenciosa, que la mano izquierda no puede saber la caridad que practica la mano derecha. debemos de tener misericordia, generosidad, caridad con los demás, solo, de cara a Dios, y porque cada semejante es imagen de Dios. Cuando hoy buscamos explotar a los demás laboralmente, aprovecharnos de sus conocimientos y luego sacarlos de una empresa, cuando hoy se utilizan las personas unas a otras desde su cuerpo, su belleza, desde su inteligencia, sus capacidades, sus dones, el Señor nos advierte, la relación con los demás tiene que hacerse desde la caridad, desde la generosidad, no desde el interés, no desde el egoísmo, no desde la conveniencia y el cálculo personal. Nuestro mundo, que nos enseña a través de programas de televisión, que vemos a veces en el ambiente de las amistades, unos nos usamos a otros, unos utilizan a otros, y uno debe usar cosas, utilizar cosas, mas no personas. Nos duele que nos usen y luego nos desechen, pero también nosotros, quizás inconscientemente, hemos utilizado a otras personas por conveniencia, por necesidad, y luego con ingratitud las olvidamos. En una tercera relación esencial de todo ser humano, ya no consigo mismo, uno, no con los demás, dos, sino con el trascendente con Dios, Jesús nos invita a orar, y no hacerlo públicamente, para ganar el aplauso, el reconocimiento y la admiración de los demás, sino que nos dice, oremos en el silencio de nuestro corazón, oremos en nuestro cuarto interior, nuestra vida espiritual, hablemosle a Dios, derramemos nuestra espiritualidad, nuestras necesidades, contémosle de nuestras cuitas, y el buen Dios, el Padre del cielo, que ven lo escondido, la recta intención de nuestro corazón, no recompensará. Hoy preguntémonos, ¿mi oración a Dios es interesada? ¿Tengo a Dios como un bombero que lo busco solo para apagar incendios? ¿Tengo a Dios como una de estas máquinas que en las ciudades parcian huecos, un Dios tapa huecos cuando tengo vacíos en mi vida, o tengo una relación sana, sólida, limpia, de amor con Él, de amistad con el Dios de mi vida, que cultivo, no solamente para pedir por mis necesidades, sino para agradecer tantas bendiciones diarias, y para adorarle, reconociéndole su señorío y su grandeza en el universo. Hoy Jesús, nos invita desde estas tres relaciones esenciales, con nosotros, con los otros y con Dios, a sanar interiormente, a tener rectitud e intención, y sólo así, sólo así, seremos verdaderos hijos del Padre Dios y tendremos la recompensa del reino de los cielos. Que el Señor te ilumine en este día, te dé salud y paz, y te bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 30 verdades sobre el amor. Junio es el mes del amor y la amistad, porque celebramos el sagrado corazón de Jesús, el gran amor y amigo de nuestra vida. Acompáñanos en junio con una nueva enseñanza diaria sobre los grandes retos del amor matrimonial, familiar y humano, y aprendamos sobre el amor del corazón de Cristo. vive con nosotros 30 verdades sobre el amor en vivo con el Padre Carlos Yepes a las 9 de la mañana desde YouTube y Facebook. ¡No te lo pierdas!